Quiero pedirles que si les gusta este contenido se suscriban al canal, lo único que deben es ir a la pestaña que dice principal, después deben hacer clic en donde dice suscribirse, después de eso es muy importante que activen las notificaciones, para esto solo deben pulsar el botón que dice todas que está abajo de suscribirse y listo, así les llegarán todos los shorts y también los videos largos. Gracias, ahora si comenzamos. En los laboratorios más avanzados del gobierno ya se está orquestando una de las conspiraciones más sorprendentes y aterradoras, una que podría cambiar el destino de la humanidad, una que podría acabar con la poca esperanza que tiene la gente. No sé si realmente Jesús existió, pero al menos la Biblia nos cuenta que fue el hijo de Dios el cual vino a la tierra para darle un ejemplo a los humanos de que fueran rectos y no practicaran la violencia. Sea mito o realidad, no cabe duda que el mensaje de Jesús era positivo y si existió o no es algo que no podemos comprobar. Sin embargo, hoy en bases militares científicas hay un grupo de científicos, los cuales están trabajando junto con seres extraterrestres y están creando un robot de Jesucristo. Y esto no es mentira, pues los robots que son autónomos y tienen un cerebro pensante ya son casi una realidad. Tan solo veamos los avances en inteligencia artificial. Obviamente este robot está siendo creado no con buenas intenciones y más bien para engañar a la humanidad, ya que usarían este robot para hacernos creer que Jesucristo habría vuelto. Y es que este robot parecería un humano y hablaría como uno, por lo cual la gente no podría distinguir si es un robot o un humano. A este robot se le está poniendo un conocimiento oculto para que engañe a la gente, principalmente a sus fieles, en especial a los que son católicos y cristianos. Pero también a este robot se le ha programado para que parezca de la comunidad LGBT y todo esto es para manchar y burlarse de la imagen de Cristo, ya que lo presentarán como un superhéroe que salvará al mundo, pero al final será derrotado, ya que volverá a pasar lo que pasó hace dos mil años, pues lo apresarán y después lo eliminarán en público de una manera humillante y vergonzosa, como diciendo, miren su Dios volvió y fue derrotado y era un loquito que estaba mal de la cabeza. Y esto sería una conspiración por parte de la élite, que como sabemos ellos son satanistas, y esto es para que los fieles, los católicos y cristianos se decepcionen y piensen que su Dios fue derrotado y dejen de creer en él para que así la élite pueda introducir a estas personas, que son muchas, a otras religiones más oscuras. Esto es lo que sigue por cumplirse y se dice que esto podría pasar para el año 2030 o 2039, ya cuando la tecnología de IA esté muy avanzada y este robot ya esté terminado. Por el momento el gobierno ha invertido 250 mil millones de dólares para la fabricación de este robot de Jesucristo, que podría ser el robot más increíble y avanzado de su tiempo, el cual le serviría a la élite para lograr sus turbios planes. ¿Crees que la élite al final logre su objetivo y logren convencer a los cristianos de no volver a creer en Cristo? Pues te leo en los comentarios, recuerda que tu opinión es muy importante para mí.